¿Me están viendo? Bueno, porque algunos me conocen y otros no. Bueno, yo soy Marta Gossi y se escucha, ¿no? Mi cámara se quedó congelada, pero se escucha bien. Después les voy a compartir el escritorio, pero bueno, soy Marta Gossi, yo soy tecnóloga en alimentos y trabajo de hace muchos años en la universidad. Y de hace un tiempo también estoy trabajando en la parte de investigación, en el desarrollo de prototipos de algunos alimentos. Bueno, sé que algunos de mis alumnos de química están por ahí dando vueltas, así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, voy a apagar la cámara y les voy a compartir el escritorio, así les comento un poco los proyectos en los que estamos trabajando en el área de alimentos. A ver, a ver, eso es. Esperen, ¿eh? Tengo que ahí, a ver. Ahí les estoy presentando, díganme cuando vean el escritorio. Perfecto, sí, Marta. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bien, bueno, activé ahí la presentación, así que bueno, les voy a contar un poco de qué tratan los proyectos de los que soy responsable. Si esto funciona. Ahí está, perfecto. Bueno, ya desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto que, de bebidas vegetales fermentadas, en realidad, en realidad está orientado a obtener un producto similar a un yogur, pero a partir de una materia prima no láctea, ¿no?, como son las bebidas vegetales. A ver, a ver. Bueno, por supuesto, desde el año pasado a este tuvimos varios alumnos. A ver, listo. Estuvimos varios alumnos. Algunos estuvieron presentes conmigo trabajando el año pasado bastante. Y a partir de este año se incorporaron Mercedes, Sofía, Sasha y Brunela. Que, bueno, lamentablemente tuvimos poco tiempo para empezar a conocernos y a trabajar porque nos agarró la cuarentena. Pero, bueno, estamos haciendo algunos trabajos online y, bueno, ya cuando podamos volver, bueno, seguiremos trabajando. También hay docentes como Janina Fernández, Noelia Paz. Y estos proyectos se llevarán a cabo en colaboración con Hansen. Para los que no saben, no sé acá quiénes conocen, digamos, de universidad o la planta piloto de Hansen, en el laboratorio, en los Guadelacs, en el subsuelo, en el menos dos, está la planta piloto para elaborar quesos y para elaborar yogur de Christian Hansen, que es una empresa dinamarquesa que produce cultivos justamente para hacer este tipo de productos, es decir, para hacer fermentación. Entonces, la idea partió de que, ¿por qué vegetales y por qué una fermentación? Bueno, hoy en día toda la parte de lo que es vegetales, uno lo oliva a alimentos, ¿no? Que son saludables, que tienen aportes nutricionales positivos para la salud, también aportan beneficios como antioxidantes, otros fitoquímicos, que después vamos a ver cuáles son los efectos que tienen sobre la salud. Esto también está creciendo, esta modalidad de tener estos productos alternativos, que son no lácteos, es decir, no derivados de leche, de rumiantes, también basados en personas que quieren seguir dietas como veganismo, vegetarianismo, y también para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, como la caseína y las proteínas del suero, que también buscan otro tipo de productos alternativos. Y en el caso de la fermentación, en sí, el proceso de fermentación puede ser para una bebida vegetal o mismo para la leche, para obtener un yogur, nos aporta probióticos, prebióticos, antioxidantes, como tiene un pH ácido debido a la producción de ácido láctico, también es mucho más estable desde el punto de vista microbiológico, porque evita el crecimiento de microorganismos patógenos, y también durante la fermentación se generan aromas o sabores o texturas, que son característicos de los yogures y los distintos tipos de yogures, alargan también la vida útil, el tema de tener un menor pH, y también está ligado con una revalorización de residuos y desechos vegetales, y los procesos son bastante, a ver si puedo bajar acá, los procesos son bastante simples, no requieren mucho gasto desde el punto de vista industrial, mucho gasto energético, y además también tienen una huella hídrica, mucho menor que la que se obtiene con la leche de vaca. Perdón, ¿hay algún micrófono por ahí que está resonando? No sé si es el mío o algún otro abierto. Bueno, seguimos. Entonces, por eso y porque todo esto es un aguje y en crecimiento cada vez más, con los productos alternativos que están saliendo, junto con la empresa de Hansen, estuvimos haciendo elaboraciones de diferentes bebidas vegetales fermentadas, y básicamente trabajamos con bebida de almendra y con soja. Entonces, lo que hay que tener en claro es lo siguiente, nosotros podemos obtener una bebida vegetal, o sea, llamó vegetal a todo aquello que es de origen vegetal justamente, de plantas, ¿sí? Que pueden ser cereales, semillas, legumbres, frutos secos, frutas, verduras. Entonces, nosotros partimos de una materia prima que tiene determinadas características nutricionales, pero a la hora de obtener una bebida vegetal, la forma en la que se obtiene esa bebida vegetal hace que la cantidad de nutrientes que quede en esa bebida no sean los mismos nutrientes y en las mismas cantidades que estaban originalmente, por ejemplo, no sé, en una almendra o en una soja, ¿no? Porque las bebidas vegetales, digamos, a grandes rasgos, se obtienen haciendo una inmersión de, por ejemplo, el almendro o la soja en agua, después de hacer un remojo y una inmersión de un determinado tiempo, en una relación líquido-sólido determinado, se hace una molienda, así como si hiciéramos un licuado, y después se hace una filtración y, bueno, una pasteurización por la parte microbiológica. Entonces, la calidad de las bebidas vegetales son muy, digamos, son nutritivas, tienen toda esta cuestión de que es vegetal, que es sano, pero nutricionalmente se tienen que adicionar de algunos ingredientes para poder, que tengan un aporte nutricional y, sobre todo, si van a, están orientadas a reemplazar a la leche, ¿no? Porque no tienen la misma calidad nutricional. Y en el caso particular, para obtener un producto tipo yogur, se necesitan otros agregados también, otros aportes que ahora les voy a comentar, porque, bueno, necesitamos tener un producto final que se parezca a un yogur, entre comillas, porque no podemos llamarlo yogur, porque no lo estamos obteniendo de la leche de vaca, ¿no? Entonces, es un, por eso se le llama, es un producto fermentado, no lácteo o de origen vegetal. Entonces, a estas bebidas, ¿sí?, que pueden aportar, tienen cantidad de proteínas, grasas, cábales, etcétera, para obtener un producto fermentado similar a un yogur, lo vamos a tener que adicionar mayormente proteínas, y vamos a ver qué tipo. Le vamos a también tener que incorporar estabilizantes y emulsionantes para que no se separe la grasa de la fase acuosa, y pueden ser gomas, almidones modificados. También le vamos a agregar azúcares y endulzantes, en este caso azúcares, que van a usar los microorganismos para fermentar, endulzantes, bueno, que nos van a aportar el dulzor final del producto, y también van a estar normalmente adicionadas de calcio y vitaminas, el calcio justamente para tener un nivel similar al que aporta la leche, fíjense, que una leche de vaca tiene alrededor de 120 miligramos por ciento de calcio, y estas bebidas vegetales adicionadas están entre 50 y 180, pero siempre se les adiciona calcio, normalmente lo que se usa es carbonato de calcio, y también vitamina, ¿sí?, sobre todo vitamina B12, que la vitamina B12, sí, está solamente presente en la leche de vaca, entonces hay que adicionarla, y la vitamina D también se le adiciona por un tema de absorción de calcio. Entonces, bueno, este es el panorama de lo que son las bebidas vegetales, los nutrientes que tienen, y lo que vamos a necesitar para hacer una bebida fermentada, ¿sí?, digamos, orientada a una especie de yogur. Entonces, en el caso de los proyectos, estuvimos haciendo prototipos de estos productos finales fermentados, a base de almendras y también de soja, con alguna diferencia que ahora les voy a contar, y particularmente yo me aboqué a estudiar la capacidad antioxidante, o los compuestos antioxidantes que tienen estas matrices o estos productos, que también les voy a contar cómo, ¿no? Entonces, mayormente, en función de la materia prima, los antioxidantes son compuestos, en este caso fitoquímicos, porque son de origen vegetal, que tienen acción antioxidante. Y además de, como ustedes ven acá, tener otros efectos sobre la salud humana, porque hay muchísimos trabajos, tanto hechos in vivo, in vitro, y también con animales, donde todos estos péptidos biactivos y polifenoles, que son estos fitoquímicos, que tienen una acción antioxidante, también pueden presentar efectos hipocolesterolemicos, es decir, bajar el colesterol, bajar o regular la presión, también efecto antimicrobiano, es decir, bueno, hay un montón de trabajos científicos relacionados con los efectos de estos antioxidantes dispuestos compuestos sobre la salud humana, y también, por supuesto, que van a otorgarle al alimento final mejores propiedades sensoriales y una mayor vida útil. En el caso nuestro, la parte de polifenoles son todos de este tipo de estructuras, esto es un anillo aromático que tiene un fenol, y son compuestos antioxidantes, y los péptidos bioactivos normalmente se van a producir durante la fermentación, por acción de los microorganismos sobre las proteínas, que las van a cortar en pequeños pedacitos, y todos son compuestos, digamos, bioactivos, que hacen al alimento funcional, y yo estudié la parte, digamos, antioxidante de estas matrices. Entonces, la fermentación lástica también fue la fermentación que nosotros utilizamos, lo mismo que para hacer un yogur, ¿sí? Así que utilizamos diferentes cultivos. Bueno, acá tenemos lo que son las almendras, en sí, la almendra, los nutrientes que tienen, y después la soja, es importante también aclarar algo interesante que tiene que ver con los vegetales, es que, si bien los vegetales aportan, ¿no? cierta cantidad de minerales, vitaminas, antioxidantes, etcétera, todos tienen lo que se llaman antinutrientes. ¿Qué son antinutrientes? En el caso, por ejemplo, del almendro, de la mayoría de las plantas, son citatos, otras pueden también tener oxalatos, y en el caso también de la soja, tiene inhibidores de tripsina y quimiotripsina, es decir, que este tipo de compuestos influyen, por ejemplo, estos inhibidores en la digestión de proteínas, y el caso de los citatos, y también los oxalatos, que puede tener un té, puede tener, no sé, una lechuga, una selga, ¿sí? O todo, digamos, las plantas tienen este tipo de compuestos, complejan minerales, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno lee o escucha que tal planta, tal fruto seco, de por sí tiene alto contenido, por ejemplo, de calcio, pero hay que ver después si ese calcio es biodisponible, ¿no? No solamente cómo lo absorbemos nosotros, sino también la cantidad de antinutrientes que pueden estar acompañando ese calcio, y que evita que nosotros lo podamos incorporar a nuestro organismo. Entonces, bueno, esto es algo como para mencionarles que es importante. Y en el caso de la soja, de los compuestos antioxidantes que estudiamos, las isoflavonas son unos compuestos que están presentes en la soja, que tienen una estructura parecida a lo que es la hormona de estrógeno, y entonces eso también le da a la soja, o los extractos de soja, tienen también una alta capacidad antioxidante, entre otros efectos sobre la salud. Entonces, yendo básicamente a lo que son los proyectos, tuvimos dos proyectos. Uno fue que la elaboración de un prototipo o de este tipo de yogur a base de bebida de almendra, trabajamos con una empresa que es la Green Food Maker, usando su bebida de almendra, que la llaman leche de almendra, pero creo que esto lo están cambiando porque el código alimentario tampoco permite llamar leche a estos productos o a estas bebidas en realidad, pero bueno, la leche de almendra y con un 10% de almendra. Otra cosa también es que de acuerdo a la matriz y lo que uno puede ver en el mercado, hay diferentes tipos, ¿no es cierto? No sé, de almendra y de otros más, y normalmente el porcentaje que tienen de almendra es bajo, entre un 2 y un 5%. Nosotros trabajamos con esta marca porque justamente nos aportaba una bebida que tenía mayor cantidad en porcentaje de almendra. Entonces, se hicieron diferentes envíos y diferentes puestas a punto donde la parte de elaboración se hizo en la planta piloto con Hansen y después yo procesé las muestras para analizarle los antioxidantes o la capacidad antioxidante de las muestras. Entonces, en una primera etapa se hace una formulación de la base que después, digamos, este proceso que ustedes están viendo acá es un proceso normal para elaborar cualquier yogur de lácteo donde a partir de la base formulada se hace una homogenización justamente para que las gotas de grasa sean más chiquititas y darle mayor estabilidad al producto y una mejor textura final. Se hace un tratamiento térmico de la base de manera de pasteurizarla para que después cuando se lo inocule con el cultivo solamente sea ese cultivo esos microorganismos los que actúen para producir y llevar a cabo la fermentación se lleva a cabo la fermentación y luego un enfriamiento y envasado. Este proceso es para obtener un tipo de yogur batido o bebible porque para obtener un yogur firme la fermentación se hace en el mismo pote. Entonces este es un flow sheet digamos de un proceso para obtener un producto fermentado batido o bebible. ¿Qué es importante acá? Estas condiciones que son digamos estándares también para elaborar un yogur tipo lácteo también lo usamos para elaborar este tipo de producto no lácteo y lo importante es que la fermentación se detiene una vez que el pH llegó a 4,6 ¿Por qué 4,6? Bueno porque es el pH microbiológicamente seguro a partir de ese pH y por debajo los patógenos no crecen y en el caso del yogur de lácteo el pH 4,6 es el pH isoeléctrico de la caseína de manera que también se obtiene un coágulo adecuado pero en este caso las proteínas que aportan los vegetales en estas bebidas tienen una funcionalidad muy diferente respecto de la caseína por lo tanto vamos a ver que le vamos a tener que adicionar más proteínas y se trabajaron con dos tipos de cultivo que es lo que ven acá que son cultivos de Hansen uno que tiene una mezcla de dos streptococos y otro que tiene varios microorganismos además del streptococcus termophilus tienen algunos otros microorganismos entonces en una primera etapa lo que se hizo fue observar si la leche de por sí tenía carbohidratos fermentesibles para que los microorganismos durante la fermentación pudieran digamos trabajar y llegar al pH óptimo de 4,2 entonces a la leche de almendro original la cultivó con los dos tipos de cultivo con y sin agregado de glucosa para ver si había alguna diferencia porque muchas veces la materia prima de la cual se parte no tiene la cantidad de azúcares fermentesibles entonces los microorganismos no tienen comida para fermentar para reproducirse entonces hay que agregarle en este caso en unas curvas bueno se pudo observar que tanto la leche agregando glucosa o sin glucosa tenía el mismo comportamiento entonces la conclusión fue que en este caso a esta leche a esta bebida de almendra no había que agregarle glucosa para la fermentación acá abajo pueden ver lo que es la leche de Green Food Makers después los cultivos que están congelados bueno acá parte de elaboración la parte de una prueba de fermentación el equipo que va midiendo estos son electrodos que van midiendo el pH y en el tiempo van estableciendo las curvas y bueno las muestras finales entonces en este caso se decidió seguir adelante haciendo dos bases que vamos a ver ahora y sin el agregado de glucosa porque no fue necesario entonces se hicieron dos bases una base para un yogur bebible y una base para un yogur batido acá es importante el agregado de proteínas porque en esta etapa previa además de ver que si se llegó al pH 4.6 durante la fermentación el producto final siguió líquido es decir que no obtuvo textura ni la textura de coágulo de un buen yogur o similar por lo tanto hay que agregar proteínas entonces se agrega proteína que es esta que está acá de la marca Ingredion es proteína de arveja que se les agrega y acá se agregó en un porcentaje de 1,8% para la base bebible y para la base batida un poco más alrededor de un 6% y también se le agregaron almidones entonces hicieron estas dos bases a estas dos bases lo mismo se homogeneizaron se pasteurizaron este es el equipo fermentador donde los batch se fermentan en estos tachos de aluminio a 43 grados y acá se va siguiendo el desarrollo del pH y estas son las curvas que se van marcando el pH en función del tiempo entonces las conclusiones de esta segunda etapa que es donde tuvimos ocho muestras como primer medida este este yogur quedó demasiado duro como si fuera un firme por lo tanto no se avanzó con esta formulación y la formulación de este bebible quedó como si fuese un batido es decir un poco más firme que un bebible por lo tanto se hizo una tercera se hicieron terceras pruebas ajustando estas formulaciones y de los dos microorganismos ensayados de los cultivos I01 y I02 se avanzó con el I02 porque le da una palatabilidad y aromas y textura en boca que es mucho mejor que el I1 entonces se hicieron en un tercer envío las últimas formulaciones y en este caso se trabajó bueno se ajustaron más allá de ajustarse las proteínas se ajustaron también en este caso se usó otro tipo de almidón y también se le agregó algarrobo goma de algarrobo entonces bueno finalmente se obtuvieron estas muestras finales donde el prototipo alcanzando digamos una especie aceptable de yogur fue la número dos y a todo esto que se le hizo le hicieron diferentes determinaciones de pH a la acidez y también de productos a los productos fermentados todo lo que tiene que ver con la capacidad antioxidante a través de tres métodos que se llaman folin de PPH y ABTS entonces se hicieron extractos de las muestras se hicieron extractos metanólicos y se les determinó estos tres digamos ensayos estos ensayos cada uno de estos es un radical libre que tiene un determinado color y al agregarle el extracto que se obtuvo de las muestras los compuestos antioxidantes neutralizan ese radical libre entonces la coloración en el tubo de ensayo va cambiando y eso es lo que se mide en un espectrofotómetro entonces estos son parte de los resultados obtenidos y digamos acá como para concluir o para resaltar podemos ver que normalmente la leche de almendra sola tiene valores de capacidad antioxidante bajos respecto de los productos obtenidos donde todos estos valores son mayores y por otro lado también se puede observar que si nosotros tenemos la base pasteurizada y después fermentada el proceso de fermentación tiende a bajar la cantidad de compuestos antioxidantes es decir que hasta llegar a un pH 4.6 que son alrededor de 4 horas los compuestos antioxidantes bajan en relación a la base pasteurizada inicial entonces bueno después hay que buscar el porqué qué microorganismos son etcétera y cómo influyen en la metabolización de todos los productos ingredientes o nutrientes o sustratos que hay en las bases pasteurizadas entonces como conclusión estos valores de capacidad antioxidante todos tienen más capacidad antioxidante tanto las bases como los productos fermentados que la bebida original si bien el proceso de fermentación disminuye un poco estos valores y se ve que hay una tendencia que a mayor tiempo de fermentación la cantidad de antioxidantes va aumentando entonces bueno estamos en esta etapa de discusión de datos y de verificación de algunos datos como para poder concluir y tener el prototipo listo con las características antioxidantes y después brevemente porque ya voy por 21 minutos el otro proyecto fue también medir la capacidad de antioxidante de un tipo de yogur pero a partir de la bebida de soja la diferencia de este yogur respecto del anterior es que es un yogur que no necesita refrigeración esto es un producto que se está consumiendo desde hace bastante tiempo en países orientales entonces es un producto que donde también se hace una homogenización una fermentación pero luego se le agregan los azúcares estabilizantes y se hace una nueva pasteurización y envasado entonces el producto final uno lo puede encontrar como si fuese un yogur por larga vida en una góndola sin refrigeración entonces también se tomaron muestras a lo largo de los procesos y en diferentes tiempos de fermentación y también se observan algunos resultados que estamos analizando esperen que no voy a pasar la filmina que estamos analizando pero bueno todos ven que tienen un perfil parecido en lo que son los antioxidantes se observa que durante el proceso como hay varias diluciones y también la fermentación disminuye estos son los procesos de fermentación disminuyen un poco la capacidad antioxidante y el tiempo de fermentación serían estas muestras a diferentes tiempos de fermentación esos tiempos de fermentación en algunos se estabilizan a las 24 horas y bajan y en algunos va subiendo a las 24 horas y a las 30 horas baja entonces bueno también estamos en el plan de analizar los resultados obtenidos y las diferencias significativas que hay con estos datos entonces estos proyectos lo que tuvieron es por un lado la elaboración de un prototipo que es algo industrial y que se hizo en la planta de Hansen y por otro lado medir a lo largo de los procesos de obtención cómo fue variando su capacidad de antioxidante y cómo pueden influir los diferentes procesos como la fermentación la pasteurización sobre estos compuestos antioxidantes y también la acción de los microorganismos algo interesante para observar es que la capacidad de antioxidante cuando se pasteurizó en estos fíjense que las curvas suben es luego de pasteurizada es decir luego de pasteurizada el producto final presenta en algunos casos mayor actividad antioxidante que la base esta sin pasteurizar y eso es interesante porque bueno es el proceso de pasteurización que puede hacer que algunos compuestos también derivados de lo que se llama una reacción de mailear tengan capacidad de antioxidante por lo tanto es fundamental este aumento en cuanto a componentes antioxidantes pero bueno eso es lo que estamos con los chicos tratando de evaluar y bueno tendremos que volver al laboratorio hacer algunos otros ensayos pero bueno estos son los dos proyectos relacionados con las bebidas fermentadas bueno estas son las conclusiones y por supuesto que nos quedan algunas actividades futuras porque nos faltan unos meses para concluir el proyecto pero bueno estos son los proyectos de bebidas fermentadas y capacidad antioxidante acá hay bibliografía y les agradezco todos por escuchar rápidamente en 24 minutos así que bueno no sé si tienen alguna pregunta porque algunas cosas las pasé bastante rápido por el tiempo pero bueno lo que quieran me pueden preguntar o sea algo que no entendieron buenísimo Marta súper con el tiempo el timing no sé si chicos quieren aprovechar para hacer algunas preguntas hagan sin temor es el momento para aprovechar claro bueno los chicos sí decime yo por ahí una preguntita un poco preguntarte cuál es la diferencia nutricional entre las bebidas vegetales y la leche de vaca como materia prima es decir las bebidas vegetales nutricionalmente no se comparan para nada con la leche de vaca que es mucho más completa por lo tanto es decir porque tiene proteínas que son de un buen valor nutricional tiene calcio natural que en cuanto a la biodisponibilidad es elevada tiene vitamina fuente de vitamina B12 cosa que los vegetales no está esa vitamina entonces por eso si ustedes después leen las etiquetas de las bebidas vegetales que van a comprar eso está muy bueno para los chicos que son de alimentos y para cualquiera en general está bueno leer los ingredientes y también la tabla nutricional van a ver que estas bebidas normalmente están justamente adicionadas algunas pueden estar con proteínas o no porque en este caso si es una bebida no necesitamos una textura como un yogur pero muchos tienen emulsionantes tienen calcio tienen vitaminas agregadas o fortifican al producto entonces en realidad la calidad nutricional de una leche que uno puede hacer en casa no es igual a la leche de vaca ahora una que consumimos comprada en el mercado tiene ya adicionado fortificado con otras justamente con otros minerales y vitaminas para hacerlo similar a lo que es una leche de vaca respecto de las proteínas la soja es la que de estas bebidas más famosas que pueden ser de coco soja almendra arroz castaña que son las que más se ven en el mercado o en las dietéticas la soja tiene un elevado contenido de proteína similar al de la leche y también buena calidad en cuanto a aminoácidos esenciales pero bueno le falta calcio vitaminas así que en realidad las leches van a estar todas fortificadas y adicionadas no es igual entonces hay que tener cuidado si uno sigue este tipo de dietas veganas o vegetarianas de cubrir las recomendaciones diarias de minerales sobre todo de minerales y vitaminas y de los micronutrientes está bien excelente gracias Marta Marta yo quería hacerte una pregunta gracias por la presentación me parece interesante quería saber ¿por qué se ensaya con extractos para determinar la capacidad antioxidante? vamos a ver a ver uno puede estudiar los extractos déjenme ver donde está cada parte uno puede estudiar o buscar algún tipo de antioxidante en particular pero cuando uno está viendo en general la capacidad antioxidante que tiene una muestra ¿qué pasa? uno cuando hace un extracto lo hace en función de un determinado solvente y los solventes tienen diferente polaridad y van a extraer todo aquello que sea soluble ¿no? de acuerdo a la polaridad del compuesto y del solvente entonces también se ve en mucha bibliografía científica se observa que un extracto que está formado de muchas sustancias que pueden ser antioxidantes hay un sinergismo entre estas sustancias que hacen que de alguna manera se comporte el extracto en sí como un antioxidante mejor si bien es una mezcla de sustancias que estudiásemos los antioxidantes individuales obviamente que a partir de de cada una de estas materias primas hay antioxidantes o grupos de antioxidantes que por ahí interesen y que hay un montón también de trabajos científicos que los estudian por ejemplo el caso de las isoflavonas de la soja pero normalmente en un extracto vamos a tener todo aquello que es soluble en un determinado solvente y que demuestre tener acción antioxidante y que bueno por ejemplo en el caso particular de estos tres ensayos reaccionen con estos radicales libres de estos tres ensayos entonces siempre hay un sinergismo por eso digamos se suelen estudiar los extractos y estos métodos para estudiar o determinar la capacidad antioxidante son los que habitualmente se usan en una investigación y después si uno quiere puede ahondar con un HPRC por ejemplo para ver algún tipo de antioxidante particular por ejemplo el resveratrón en el vino tinto o en las uvas por ejemplo buenísimo gracias entonces cada extracto va a tener un determinado antioxidante porque es como que ese antioxidante particularmente va a estar va a ser soluble en esa determinada fase ¿no? mira no solamente uno es decir puede ser que haya uno en mayor cantidad porque la materia prima por ejemplo en el caso de la soja tiene muchas isoflavonas entonces si yo extraigo con un solvente donde las isoflavonas son solubles ese extracto mayormente va a tener isoflavonas pero también va a tener cualquier otra sustancia que se haya disuelto en ese solvente que también pueda tener acción antioxidante ¿sí? lo que pasa que mayormente dentro de lo que son compuestos vegetales este grupo de fenoles o compuestos fenólicos y también bueno algunos pérdidos de activos son los que se colubilizan o los que demuestran mayor cantidad de acción antioxidante cuando uno elige el solvente que se utiliza uno hace un estudio bibliográfico diferentes ensayos científicos que han hecho otros con otras materias primas y los solventes y entonces elige basado en la bibliografía qué solvente utilizar para tratar de extraer en ese solvente la mayor cantidad de antioxidantes que para nosotros son de interés en nuestro caso los pérdidos bioactivos y los fenoles o los polifenoles ¿no? perfecto que son un grupo grande sí sí hola qué tal buenas tardes Marta acá Paula Hernándote la presentación tengo una consulta y más también vinculada a lo que es microorganismos y fermentación ¿hay algún microorganismo específico que se haya visto que aumente la capacidad antioxidante para la soja o para otras materias primas? mira siempre los que se usan son bueno los mismos cultivos la diferencia con un a ver se puede utilizar los mismos cultivos que se usan para un yogur tradicional de hecho este tipo de cultivos ¿no? con estos microorganismos se usan para hacer un yogur lácteo pero la diferencia es también que puede haber otros organismos que son termófilos porque como en este caso el tratamiento térmico no tenemos caseína así que no influye demasiado en desnaturalizarme ese tipo de proteína y las bebidas tienen poca cantidad de proteínas pero algo importante por ejemplo en el caso de la soja está el L-Ramnosus que si se ve que ¿qué pasa? las isoflavonas de la soja tienen una estructura si ustedes me permiten la había puesto por acá atrás justamente porque acá estas son las isoflavonas ¿sí? de la soja que mayormente ven que son estos anillos bencénicos fenólicos que tienen estos grupos OH que son grupos alcohol ¿no es cierto? formando fenoles estos son los tres grandes grupos de isoflavonas que tiene la soja y normalmente en el poroto de la soja estas isoflavonas están glucosidadas ¿qué quiere decir? que acá donde está el grupo OH del anillo en el carbono 7 del anillo A está unido a una glucosa o un azúcar entonces estas formas glucosidadas no tienen tanta actividad antioxidante como esta isoflavona sola sin el azúcar a esta forma se lo llama glicona entonces se observó por ejemplo que para la soja el L-Ramnosus tiene una alta actividad enzimática para cortar los azúcares que puedan estar acá liberando estas especies de isoflavonas que son libres sin glucosa sin azúcares que son las agliconas que presentan mayor actividad antioxidante entonces ese microorganismo tal vez sea el uso de ese microorganismo un punto para hacer algunos ensayos y tener unas muestras agregando este microorganismo en particular para la soja por ejemplo entonces sí está claro que hay microorganismos que en alguna materia prima pueden tener una acción más beneficiosa y aportar finalmente durante la fermentación más compuestos antioxidantes muchas gracias Marta por claro bueno de nada bueno no sé ya me pasé como unos minutos este pero alguien más tiene alguna pregunta alguna pregunta más bueno parece están todos bueno Marta muchísimas gracias bueno de nada esperá que voy a dejar de compartir yo el escritorio Vero y te doy pie a vos dale buenísimo bueno listo a ver ahí está ahí estamos todo tuyo Vero bueno ahí me avisan si están viendo si si ahí estamos viendo pero perfecto bueno seguimos perfecto buenísimo vamos a cambiar un poco de tema entonces vamos a comentarles un poco en qué consiste el proyecto que desde el año 2018 llegamos adelante con María Florencia Casali que también es docente y con la participación de muchísimos alumnos el área en la que yo estoy trabajando es el área de microbiología agrícola les voy a presentar los resultados que tenemos de esta primera parte que consiste en la evaluación de rol de cepas nativas de tricoderma como potenciales inoculantes para la horticultura y para la floricultura no sé si ustedes sabían de que el 60% de las hortalizas en Cava presentaron niveles elevadísimos de químicos en un análisis que hizo el CENAS en el año desde el 2011 al 2013 se reportaron esos niveles de contaminación con agroquímicos en hortalizas el tema de la contaminación por agroquímicos en alimentos es un tema realmente que está conocido pero muchas veces no se reporta oficialmente y este primer reporte realmente generó una gran preocupación todos sabemos que estamos en un momento de una gran crisis climática y que cada vez más la población aumenta y por lo tanto la seguridad alimentaria está en la agenda política nacional e internacional entonces aunque el tema de los alimentos de los alimentos sanos del desarrollo sustentable hoy en día es uno de los objetivos de los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030 y nuestro proyecto está enmarcado justamente en toda esta problemática de que tenemos que empezar a pensar a la agricultura como un modelo productivo más sustentable y en este sentido la horticultura es un sector que generalmente es conocido porque la producción generalmente la llevan a cabo pequeños productores y el cultivo de hortalizas en sí es un cultivo intensivo que dadas las condiciones en las que se lleva adelante se requieren altos con muchísima cantidad de agroquímicos como por ejemplo fitosanitarios y fertilizantes sin embargo no todo es malo porque todos sabemos que en la agricultura existen inoculantes microbianos que están generalmente súper reportados para cultivos extensivos no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento inoculantes para la soja inoculantes para el trigo inoculantes para el maíz pero ¿qué sucede hoy en día en el mercado? Existen muy pocos desarrollos destinados de inoculantes destinados a la horticultura entonces en este sentido el proyecto se enmarcó en eso intentar buscar investigar si es posible desarrollar inoculantes diseñados para este sector para ir un poco más introduciéndonos en el tema ustedes sabrán de que bueno que las interacciones que ocurren con las raíces de las plantas de los microorganismos están muy bien reportadas existen básicamente dos procesos dos procesos microbianos que están relacionados con la productividad y con la sanidad de los cultivos y que realmente representan un aporte potencial para la sustentabilidad uno de ellos es la biofamilidad pero pero si puedes poner la pantalla completa si te ve más grande la presentación bueno el powerpoint ¿ahí? ¿ahí estamos? en presentación ahí no veo se ve efectivo ¿ahora? espera pero en modo presentación si si no déjala ahí está bien si bueno pero ven bien si se ve se ve perfecto lo que les decía existen dos procesos que están relacionados con la productividad y con la sanidad de las plantas uno de ellos es la biofertilización y el segundo es el rol de los agentes de control biológico y estos procesos son posibles gracias a las interacciones que existen entre los microorganismos y las plantas a nivel de las raíces ¿sí? entonces nosotros estamos interesados en el proyecto particularmente en un grupo de microorganismos que son promotores del crecimiento vegetal acá ustedes pueden ver que está marcado con un círculo de que existen bacterias y hongos que tienen un efecto positivo en el desarrollo de las plantas en particular comenzamos trabajando con un grupo de bacterias PGPR y también con un grupo de hongos que pertenecen al género tricoderma y después directamente nos focalizamos en tricoderma porque vimos que tenía resultados más promisorios tricoderma es un género del cual existen muchas especies y acá les presento les dejo si les interesa un review del año 2019 que explica todos los mecanismos de acción que tiene tricoderma hoy en la agricultura es como una recapitulación muy al día de todos los beneficios que brinda tricoderma a la agricultura uno de ellos es la promoción del crecimiento vegetal ya sea a través de la producción de fitohormonas la producción la solubilización de fosfato que generalmente en los suelos los fosfatos están en su estado inorgánico y la producción de sideróforos por ejemplo que son quelantes de hierro todo esto hace a que tricoderma se comporte como un biofertilizante también tricoderma está reportado por inducir la resistencia sistémica de las plantas es decir la presencia de tricoderma en las raíces activa el sistema inmune de las plantas y un tercer mecanismo es el antagonismo es decir tricoderma tiene un montón de medios es decir es como una especie de competidor muy eficiente en el suelo que realmente aniquila todos los otros microorganismos ya sea a través de bueno básicamente de la competencia por el nicho o a través del micoparasitismo o de la antibiósis es decir es un microorganismo que tiene un rol muy descripto en la literatura y realmente es posible desarrollar inoculantes en un tiempo en un corto periodo pero ¿cómo se puede utilizar a tricoderma concretamente en la agricultura? bueno básicamente se puede utilizarlo a través del desarrollo de inoculantes un inoculante para aquellos que no saben es un producto biológico que está compuesto por un microorganismo vivo no patógeno que favorece la nutrición y el desarrollo de las plantas cualquier microorganismo puede ser inoculante no tiene que seguir una serie de requisitos uno de ellos es promover el crecimiento vegetal ¿no es cierto? segundo tiene que ser inocuo tercero tiene que tener trazabilidad es decir tenemos que ser capaces de detectar al inoculante en el campo ¿no? y cuarto es que tiene que ser cultivable en medios artificiales a grandes escalas para poder comercializarse entonces ¿qué es lo que pasa hoy en día? si bien es importante tener una alta calidad de inoculante el éxito de la inoculación en el campo no siempre tiene que ver con esta con que un microorganismo pueda seguir todos estos requisitos sino que también va a depender de la capacidad de la cepa introducida para competir con todas las comunidades nativas del suelo ¿sí? y a menudo las cepas que son introducidas a través de los inoculantes son desplazadas por las comunidades nativas habitualmente mucho más competitivas en esos suelos de origen entonces esto para mí ya no es extraño yo vengo trabajando hace mucho tiempo porque sabemos que los inoculantes muchas veces están formulados con cepas que provienen de regiones geográficas muy distantes en donde finalmente se aplican entonces realmente son desplazadas por las comunidades microbianas nativas que son mucho más competitivas están adaptadas a esas condiciones ambientales en ese contexto nuestra hipótesis de trabajo fue que la risófera de las hortalizas de hoja representa realmente un reservorio genético para el aislamiento y la selección de cepas de tricoderma que pueden ser potenciales inoculantes en ese sentido el objetivo fue evaluar el rol de estas cepas nativas de tricoderma y probar su inoculación en hortalizas de hoja así que empezamos a evaluar eso la metodología fue bastante sencilla consistió en realizar un muestreo de las plantas de hortalizas de hoja luego hacer los aislamientos en el laboratorio hacer una caracterización e identificación taxonómica para finalmente hacer ensayos de inoculación de biofertilización y biocontrol en condiciones de laboratorio en vivero y a campo para finalmente tener cepas candidatas para formular inoculantes para estas especies de hortalizas de hoja acá les tenemos un par de imágenes de lo que fue la toma de muestras este proyecto fue tuvo lugar gracias a que tuvimos muy buenos colaboradores en este caso el vivero orgánico tenemos una imagen del vivero orgánico de la Tecnicatura de Producción Orgánica de la FAUA el grupo de trabajo de la Tecnicatura de Producción Orgánica nos permitió poder hacer los ensayos de vivero y a campo y tomar las muestras así que en esta imagen estamos tomando una muestra de plantas de rúcula estas plantas fueron llevadas al laboratorio y fíjense que nosotros nos encargamos de tomar muestras de lo que es la risósfera esa tierra que está unida íntimamente a las raíces de la planta y es en donde realmente ocurren todas esas actividades que anteriormente les citaba y les mostraba en ese artículo científico en la risósfera donde es un punto caliente de actividad microbiana y donde generalmente los microbiólogos pueden aislar microorganismos con potencial biotecnológico luego fuimos al laboratorio con los alumnos en esta etapa participaron un montón de alumnos en el año 2017 2018 empezamos a hacer los aislamientos utilizamos técnicas de microbiología clásica y este fue un resultado después de mucho tiempo de aislamiento purificación y verificación de las colonias de tricoderma de la risósfera de rúcula y lechuga y fíjense que obtuvimos seis cepas fíjense las características que tiene en una placa de PDA que es agar papa destroza el tricoderma si bien es un hongo por decirlo así muy 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 general muy genérico es un hongo blanquecino verdoso que tiene una característica que es muy polvoriento y cuando se cultiva en un medio de forma pura tiene anillos concéntricos entonces uno analizando la morfología del micelio en una placa puede saber si se trata o no de tricoderma entonces de forma fuimos analizando a todos los hongos verdes que aislamos de las raíces que fueron muchos y fuimos descartando aquellos que no presentaban las características propias de tricoderma y paralelamente a eso lo que hicimos es también aislar también aislamos hongos potencialmente estos hongos por ejemplo de la floricultura que es el proyecto que empezamos también el año pasado también hicimos aislamientos no solamente de rúcula y lechuga sino que también hicimos de la rizósfera de prímula que es una especie ornamental muy bella como verán en la foto y también obtuvimos aislamientos de tricoderma que son muy diferentes a los anteriores fíjense que acá el micelio es más bien blanquecino entonces paralelamente a analizar la morfología de la colonia en el ágar lo más importante es poder chequear de que realmente pertenecen al género tricoderma y solamente eso es posible si lo analizamos al microscopio óptico que analizamos básicamente la morfología de los conidióforos las estructuras del micelio que están involucradas en la reproducción asexual de esporas entonces tricoderma tiene una morfología de conidióforos muy conocida que es similar a una especie de rama fíjense tiene conidióforos con un ángulo de 90 grados y en el extremo de las células se producen las esporas que son generalmente hialinas y cristalinas esto en comparación a los conidióforos por ejemplo de penicillum realmente es posible hacer una comparación de la morfología y descartar entre un hongo verde y otro sabiendo y conociendo bien cómo es la estructura de los conidióforos en este género sin embargo disculpa que la interrumpa sí ¿qué son los conidióforos? los conidióforos los hongos están formados por por micelio sí que es la estructura vegetativa y el conidióforo es una modificación del micelio para producir esporas de manera sexual sí estos hongos se reproducen de manera asexual formando esporas sí las esporas después germinan y forman un nuevo micelio perfecto muchas gracias entonces analizando la morfología del hongo macroscópicamente en placa analizando la morfología de los conidióforos al microscopio óptico si bien nos permite saber que pertenecen al género tricoderma no nos permiten saber la especie ¿sí? entonces para ese caso hicimos una característica hicimos una identificación taxonómica más profunda analizando la secuencia de la región ITS de los hongos y hicimos un análisis de la secuencia y comparamos con el GIMBAN con la base de datos de estas secuencias disponibles para tricoderma y pudimos hacer una identificación a nivel de especie ¿sí? los resultados que obtuvimos fueron los siguientes fíjense que tenemos acá una identificación cuando vemos la identificación taxonómica tenemos dos especies de tricoderma tricoderma asperellum y tricoderma harcianum ¿sí? la mayoría de las cepas pertenecieron a esas dos especies una vez que sabemos la identificación taxonómica y estamos seguros de que no pertenecen a especies que están reportadas como patógenos empezamos a caracterizar a las cepas y empezamos a evaluar si tenían un efecto antagónico frente a tres tipos de fitopatógenos estos tres fitopatógenos Botrytis fusarium y risotonia son los típicos encontrados en los viveros entonces hicimos unos ensayos fíjense un ensayo de antagonismo en placa en donde enfrentamos tal cual un box a tricoderma con fusarium en este caso con Botrytis y con risotonia y evaluamos el porcentaje de inhibición y vimos que la mayoría de los aislamientos inhibía el crecimiento de Botrytis fíjense que la mayoría de los aislamientos si bien hubieron diferencias significativas inhibieron luego de cinco días como también el caso de fusarium y risotonia solar y si realmente estos estos aislamientos podrían tener un potencial efecto biocontrolador de estos hongos en el vivero o a campo entonces sabiendo este antecedente y teniendo la identificación taxonómica empezamos a desarrollar los inoculantes para poder hacer los ensayos de inoculación en vivero y a campo entonces para la preparación de inoculantes también acá los alumnos trabajaron un montón porque tuvimos que evaluar en qué medio era posible producir los inoculantes el inoculante de tricoderma básicamente consiste en producir esporas como la alumna preguntó anteriormente están los conidióforos que a partir de ahí se producen las esporas asexualmente bueno el inoculante consiste en producir esporas exclusivamente entonces analizamos arroz cáscara de arroz también lo hicimos en agar PDA y evaluamos el número de esporas por cada una de las especies y cada una de las cepas y la viabilidad de las esporas es decir evaluamos la calidad del inoculante para el momento de la inoculación con esto hecho diseñamos los ensayos de biofertilización en el vivero de la facultad en donde analizamos el peso fresco de parte aérea y de la raíz como también el peso seco de parte aérea y evaluamos los seis aislamientos de tricoderma y un control que consistió en agua y evaluamos en rúcula y en lechuga estos son los resultados que obtuvimos en condiciones de vivero fíjense que los inoculantes formulados en base a las cepas nativas tuvieron un marcado efecto positivo en el crecimiento de la rúcula en este caso en condiciones de vivero fíjense que los seis aislamientos incrementaron significativamente la biomasa fresca en comparación al control que está acá con control negativo y fíjense que la cepa R2 y la cepa LMR2 y LMR3 fueron las más eficientes y acá tenemos también la representación del peso seco de parte aérea del peso seco de parte aérea entonces vimos que la inoculación incrementó la biomasa fresca y la biomasa seca en vivero y los plantines inoculados con R2 produjeron un 75% de incremento con respecto al control mientras que el inoculante LMR2 produjo un 60% de incremento relativo y el inoculante LMR3 produjo un 57% de incremento con respecto al control ¿sí? Entonces como conclusión las cepas R2 y LMR2 fueron seleccionadas para ensayos de campo la siguiente etapa fuimos a campo inoculamos nuevamente con estas dos cepas seleccionadas y vimos nuevamente un incremento del 63% y 69% de la biomasa fresca respectivamente con estas dos cepas siempre comparando con el control por lo tanto de este primer experimento concluimos de que estas dos cepas podrían ser candidatas como biofertilizantes para rúcula luego fuimos este es un ejemplo de las imágenes fíjense las diferencias que se observan entre plantas cultivadas en condiciones de vivero inoculada y control con agua inoculada y control ¿ven las diferencias en biomasa? bueno son realmente muy importantes y en las condiciones de campo también fueron muy importantes ¿sí? luego hicimos lo mismo con lechuga en condiciones de vivero y en condiciones de campo observamos que la inoculación solamente en condiciones de campo incrementó la biomasa de forma significativa fíjense que la cepa en condiciones de campo LMR2 y LMR3 generaron incrementos importantes significativos sin embargo no vimos efecto en condiciones de vivero ¿sí? por lo tanto estas dos cepas en condiciones de campo podrían llegar a ser buenas candidatas para seguir evaluando en lechuga acá tenemos unos ejemplos de cómo fue el ensayo de inoculación a campo en esta parte bueno los alumnos trabajaron un montón para procesar las muestras es un trabajo realmente importante si bien se muestran gráficos pequeños pero hay un gran 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 trabajo de parte de los alumnos de parte de Florencia también de parte del cuidador de la huerta de la facultad de agronomía es un trabajo realmente muy grande pero bueno en este caso en el caso de la lechuga no vimos resultados significativos de la inoculación luego pasamos a la siguiente etapa que es evaluar a la cepa como potenciales biocontroladores en este caso tuvimos que ir a trabajar a otro vivero porque necesitamos la colaboración de una cátedra de fitopatología que nos permitiera realmente disponer de los patógenos por un lado los patógenos típicos de lechuga y rúcula y hacer el seguimiento de la enfermedad a lo largo del tiempo en este caso la María Cristina Sandoval que es profesora de la cátedra de fitopatología de la facultad agraria de la universidad nacional de Lomas de Zamora fue una colaboradora importantísima para que esto pueda ser posible y acá en esta foto están los alumnos trabajando estamos haciendo el lanzamiento de lo que es la inoculación acá en la facultad entonces en este caso evaluamos tratamientos de el patógeno con tricoderma tricoderma solo y plantas controles analizamos los seis aislamientos de tricoderma y los dos fitopatógenos que estudiamos fueron en rúcula y a los porena parasítica que producen la enfermedad de mildew y probamos también botritis y nerea en lechuga les voy a mostrar la foto cuál es el típico cuál es el efecto que produce el mildew es decir la enfermedad mildew en rúcula es generada por a los porena parasítica fíjense este es el problema que genera este fitopatógeno y este fitopatógeno que usamos fue aislado de plantaciones de rúculas acá de la zona de ambas de la zona de los más de Zamora es un patógeno local por decirlo así y también evaluamos al fitopatógeno utilizamos en los ensayos de biocontrol también a botritis y nerea para el caso de la lechuga que produce la pudrición gris los resultados que obtuvimos fueron los siguientes observamos que analizamos la incidencia de la enfermedad es decir el número de plantas muertas y observamos que las plantas inoculadas con R teas perellum R1 presentaron muy baja incidencia de la enfermedad y fíjense que las plantas infectadas con el patógeno solo el 98% de las plantas murieron sin embargo las plantas inoculadas tuvieron una muy baja incidencia entonces realmente tricoderma tiene un gran potencial como biocontrol de este fitopatógeno en el caso de la rúcula en condiciones de vivero lo mismo hicimos para la lechuga y vimos que las plantas infectadas con botritis presentaban el 100% de muerte al final del ensayo sin embargo las que eran inoculadas presentaban obviamente menor incidencia en la enfermedad y la cepa T-harcianon R2 presentó la menor incidencia de la enfermedad como conclusiones verán que hicimos dos ensayos de inoculación uno para biofertilización y otro para biocontrol pudimos concluir que el potencial de las cepas de tricoderma como inoculantes para hortalizas de hoja fue demostrado fue demostrado por su mayor biomasa en rúcula en vivero a campo mayor biomasa en lechuga a campo reducción de la incidencia de la enfermedad mildew en rúcula la reducción de la incidencia de la pudrición gris en lechuga y en rúcula vimos que la cepa T-harcianon R2 y T-asperellum LMR2 fueron las cepas más eficientes en incrementar la biomasa mientras que T-asperellum R1 fue la más eficiente en reducir la incidencia de la enfermedad de mildew en cambio en lechuga tenemos otra selección de cepas tenemos la cepa LMR2 LMR3 como las más eficientes como biofertilizantes y T-harcianon R2 como la más eficiente en reducir la incidencia de la pudrición gris entonces nuestra conclusión final es que la inoculación de hortalizas de hoja podría ser una alternativa ecoamigable para mejorar el crecimiento y la sanidad de estos cultivos estamos en esta etapa ahora en este momento este proyecto de la horticultura fue de dos años este tercer año empezamos a trabajar con la floricultura también así que tuvimos muy buenos resultados en esta primera etapa con los inoculantes y si bien el desarrollo inoculante implica muchísimos más ensayos esta es la parte básica que uno puede desarrollar en un laboratorio para luego poder seguir avanzando con ensayos en diferentes regiones ecogeográficas y empezar a evaluar la potencialidad de escalar este tipo de bioproductos ¿tienen algunas preguntas? bueno también antes de terminar y que vayan pensando las preguntas que se les pueda ocurrir bueno agradecer a mucha gente que permitió que esto sea posible como les decía la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica Adolfo Alcántara que fue el viverista que sin su ayuda hubiese sido imposible hacer todos los ensayos Mario Closa responsable de la cátedra también a María Cristina Sandoval de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y a todos los alumnos que participaron y en especial aquellos que por ahí trabajaron mucho más que el resto que fueron María Conti Diana Grossman Maestelano Pérez Espinosa Dana Ginsberg Ignacio Buroto Daniela Yaneli Joaquín Pote y Cate Román que sin la ayuda de los alumnos la cosecha en los ensayos los aislamientos hubiese sido realmente muy difícil así que agradecerle a todos ellos y bueno si tienen preguntas estoy contenta de poder responderles hola Vero quería hacerte una pregunta Sí ¿Cómo va? Un productor agroecológico digamos ¿Cómo podría acercarse a un inoculante? ¿Cómo es el acercamiento? ¿Tiene que conseguir estos productos de forma comercial? ¿Los puede producir por su cuenta? ¿Cómo sería? Esa es una muy buena pregunta porque hay que ver en el mercado hoy hoy existen muy pocos productos destinados para la horticultura como yo comentaba al comienzo existen inoculantes que están súper probados en cultivos extensivos y encontramos que el sector horticula por diferentes motivos no muchas veces necesita producir de forma intensiva rápidamente y garantizar sus emprendimientos que son productores pequeños y muchas veces nos están fijando en una producción agroecológica que es lo que está pasando hoy en día cada vez más gente se está sumando a esto y todavía sentimos de que no hay una gran una gran aplicación de este tipo de productos si bien hay otros tipos de por ejemplo el compost otro tipo de productos que utilizan de producción casera ¿no? los productores pero de a poco de a poco están queriendo de alguna forma poder incorporar y nosotros por ejemplo con una alumna estamos haciendo un PFI vamos a presentar un plan de PFI pero destinado a la floricultura para evaluar justamente cuál es la necesidad concreta del sector de la floricultura por parte de inoculantes microbianos ¿sí? para saber si realmente hay un mercado interesante y ver si esto puede llegar a convertirse en un producto biotecnológico a mí me gustaría agregar algo pero si puedo me meto ahí en el medio yo soy Florencia que fui asistente de campo ahí de Vero haciendo sobre todo lo que es la parte de la fauva ¿no? de la huerta orgánica en el ensayo de biofertilización en general cuando uno habla de bioinsumos en la horticultura es como que se puede dividir en dos grandes grupos tenemos por un lado lo que son los productores agroecológicos que hacen producción orgánica es decir que certifican esa producción y que tienen que respetar un protocolo en el cual tienen un listado de insumos a los cuales que pueden utilizar y otros digamos que no pueden utilizar tienen las dos cosas bien a mano entonces ese tipo de productores si son más de aquellos que pueden ir y comprar uno de estos de estos productos hay contados con las manos y contadas con las manos también las funciones para las cuales se utilizan esos bioinsumos que están en el mercado después están los otros tipos de productores que son los agroecológicos que cada vez realmente está habiendo más y ellos tienen un enfoque distinto que tiene más que ver con la posibilidad de producir sus propios insumos una de las ideas que está detrás de fondo en la agroecología es no depender de nada que esté fuera del predio entonces ellos están más habituados a generar sus propios por ejemplo bioinsecticidas biofertilizantes hacen té de compost utilizan distintas plantas para generar productos con distintos fines yo no sé si te acordás pero en un momento habíamos hablado un poco de esto de qué factibilidad habría también para un productor de generar su propio insumo y tal vez uno proveer una cepa inicial o sea esa es una posibilidad pero bueno eso de hecho con la alumna estábamos discutiendo cuál sería el mejor modelo de negocios y uno de ellos hay que hacer una investigación hasta qué punto ellos están disponibles a comprar un insumo externo y cuánto buscarían poder gastar o cuánto pueden gastar y una opción que se está viendo en otros países que muchas empresas o cooperativas o hasta instituciones les ceden cepas a los productores y los productores hacen la propagación de las cepas de manera interna siguiendo obviamente un proceso de capacitación para manipular este tipo de microorganismos pero ellos también pueden llevar adelante la producción del inoculante in situ sí de hecho y agrego una cosita más están apareciendo en distintas partes del interior lo que se llaman biofábricas manejadas por cooperativas súper recientes pero están apareciendo sí sí es una estrategia y si no me equivoco creo que el INTA estaba trabajando con algo similar para que además de poder incorporar estos productos estos bioproductos también los productores se capacitan en el manejo de esto y quién sabe después puede ser una salida comercial para ellos mismos ¿Algún otro? Bueno, gracias Hola, Vero ¿Cómo estás? Mita te habla ¿Cómo estás? Vos sabés que yo me había enterado hace unos años que había una empresa que estaban haciendo una distribución o sea algo de negocio algo comercial con Trichoderma Jarcianum y me parece que estaban en la zona hortícola de Mendoza en cultivos de ajo o sea que la de Jarcianum aparentemente hay presentaciones comerciales Sí presentaciones hay muchas presentaciones comerciales lo que pasa es que obviamente que en este caso cuando se trata de investigación por parte del INTA o de la universidad uno hace investigación independientemente de que se haya un mercado o no entonces por ahí sí surgen estas cepas destinadas a un cultivo en particular por ejemplo el ajo en este caso nosotros en UADE a las hortalizas de hoja pero en las empresas que son las que se dedican a producir en grande escala tienden a perfilarse hacia cultivos más extensivos porque sí realmente hay un gran mercado ¿no? Entonces desde la investigación nosotros podemos desarrollar cosas independientemente de que se haya mercado o no pero en el sector productivo es otra mirada ¿no es cierto? Igualmente pero algo que descubriste en todo este ensayo fue en un momento dado cuando estabas probando algunos de estos productos que había en el mercado una de las cosas que nos sorprendieron es que habías descubierto que la mayoría no tenían prácticamente microorganismos de hecho no sé si te acordás que la única que parecía que era de calidad era una que es usada en cultivos extensivos no en intensivos la mayoría de las comerciales que había no funcionaban eran como agua si pasa que si muchas veces uno no quiere como son productos comerciales uno por ahí si intentamos hacer esos controles y la verdad es que una decepción total pero bueno eso más allá de poder comunicarlo y publicarlo nosotros decidimos ya sabemos como es el tema muchas veces faltan controles y demás pero como les decía tener un producto en el mercado hoy depende justamente de la demanda entonces estos productores hortícolas muchas veces si bien ahora estás habiendo una concientización cada vez mayor con respecto a la sustentabilidad creemos profundamente que en un futuro próximo va a haber más demanda este tipo de productos así que es momento de desarrollarlos y tenerlos listos para que cuando haya realmente un mercado importante estar en condiciones de hacer transferencia tecnológica o directamente ver si estos se pueden transferir a cooperativas como un programa de extensión es decir todavía queda mucho por delante para poder ver cómo puede llegar el producto a las personas a los productores tengo una pregunta ¿podría tener el mismo efecto si se llegara a generar un transgénico de esta forma aislando los genes del tricoderma para implementarlos en la planta así evitar también el uso de agroquímicos bioinsumos se pueden utilizar en cualquier tipo de modificar genéticamente microorganismos no sería modificar genéticamente la planta a raíz del microorganismo no 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 si bien se utiliza para la modificación genética agrobacterium por ejemplo en el caso de tricoderma es un hongo que coloniza las raíces de las plantas pero no no hace una transferencia de material genético no 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 agrobacterium agrobacterium es una bacteria que también habita las raíces de las plantas y de alguna manera podría formar un tumor por decirlo así ¿no? pero estos microorganismos no tienen esa capacidad muchas gracias bueno ¿alguna otra pregunta? yo les hago un último comentario ya que no hay preguntas y es que lo que decíamos anteriormente en realidad forma parte de una de las grandes problemáticas asociadas justamente a los insumos y es que hay pocas empresas que se dedican a producir insumos que sean de calidad y que no termine siendo como agüita ahí está el estímulo para que se sumen a la investigación de Vero bueno muchas gracias ahora bueno cuando tengamos con esta alumna de PFI que como la situación actual vamos a hacer un plan de negocios vamos a empezar a hacer encuestas para evaluar realmente cómo conocer el estado del arte del sector en el caso de la alumna de la floricultura para luego poder estimar un modelo de negocio que esté enfocado al proyecto este de aislamiento y selección en condiciones de laboratorio entonces vamos a tener la pata de negocios que por ahí no estaba faltando y que cuando estamos trabajando en un laboratorio muchas veces estamos como absorbidos en las etapas en poder cumplir con todos los objetivos y no miramos más allá del proyecto en sí sino que en esta oportunidad vamos a poder tener un panorama qué es lo que está ocurriendo realmente y si hay una necesidad concreta de este tipo de bioproducto así que eso va a sumar un montón al proyecto bueno agradecerles a todos por la presencia no sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta y recordarles que el próximo miércoles van a estar presentando Paula Armando y Dana Bernard sus proyectos de investigación así que por favor no se lo pierdan y los esperamos el próximo miércoles gracias vero gracias a todos chau gracias a todos nos vemos gracias chau chau adiós gracias